Hola, y en más de estas películas celebrando el Día de los Muertos o el Halloween, que mucha gente aprovecha para ver películas de terror, con razón o si no, como una película como Halloween, vamos a recordar y a recomendar una película que yo creo que es como la abuela de una tendencia en el mundo contemporáneo. Se trata de las películas de zombies y la película se llama La noche de los muertos vivientes, que la dirige George Romero y fue estrenada en 1968. Escuchen ustedes eso. En esa década convulsa en temas políticos, Romero propone una historia caótica, un poco anárquica, que no tiene ni siquiera causa la aparición de una especie de apocalipsis zombie. Es una película que tiene elementos gráficos para su tiempo, yo creo que, pues sí, muy violentos, muy subidos de tono, tiene como una besaña, una violencia un tanto sin razón, pero eso no está para ver esta película que yo creo que es un antecedente importantísimo en el género de terror. Se inscribe en lo que le llaman el cine de serie B, son películas de bajísimo presupuesto, se ve que George Romero ha de haber hecho esta película en 15 días, pero se volvió una película de culto. ¿Qué es una película de culto? Son esas películas que no solamente adquieren un valor en torno a su contenido, sino que alrededor se genera una especie de información privilegiada, se empieza como a investigar en torno a, y pues por eso se vuelven de culto, no necesariamente porque sean películas muy buenas en su calidad. Romero es un director que siguió haciendo películas de terror, muchas fueron de zombies, hay varias secuelas, y es muy curioso porque en el presente siglo hay una cascada de películas y de tendencia a manejar contenidos de zombies, yo inclusive acabo de ver en la Ciudad de México un desfile dedicado nada más a la cultura de zombies, hay videojuegos, hay de todo, hay una serie de televisión, muchísimas, donde se retrata este fenómeno que mucho tiene que ver quizás con esta entrada de la modernidad, con la sociedad de masas, es una crítica velada a la sociedad de consumo de Estados Unidos. En fin, que hay muchos elementos para que usted vea la noche de los muertos vivientes de George Romero, que es, digamos, el antecedente más importante del cine de zombies.